Hola Pep, bueno, Matías Manas, bienvenido, gracias, bueno, quería preguntarte por el partido de mañana frente al Valladolid, en abril de ese año, había dicho que ese equipo era uno de los pocos que presionó el partido del Valladolid, hemos de decir que la cara de la guardiola s'ilumina, et somriu.